empezamos por aplicar una base de maquillaje sobre todo el rostro para este look de chica transformer vamos a mezclar la esencia de megan fox la protagonista de la primera y la segunda entrega con un robot matizamos y pasamos a los ojos rasgamos los ojos desde la parte inferior con sombra marrón oscuro continuamos la parte superior pegándonos a las pestañas con un marrón más claro marcamos la cuenca en el ángulo exterior y hasta la mitad difuminamos blanco bajo la ceja en el centro del párpado móvil y en la zona del lagrimal un eyeliner grueso y con rabillo pestañas postizas en el ángulo exterior y máscara de pestañas perfilamos las cejas megan tiene el punto más alto de las cejas bastante arriba y hacia afuera en una más redondo y en la otra mucho más en pico con un fondo de maquillaje más oscuro contorneamos el rostro buscando ese rollo megan fox 100 pómulo y barbilla algo cuadrada reforzamos con sombras y trabajamos los volúmenes con claros y oscuros también en la nariz bien fina y afilada perfilamos los labios dibujamos unos labios gruesos pero bastante más finos en la parte superior rellenamos con un labial natural y le damos volumen con luces y sombras rubor rosa unos retoques y ya lo hicimos como otra posible protagonista de la saga porque así porque nos apetece y porque mola ahora a robotizarnos con un lápiz nos hacemos un dibujo esquemático de la estructura robótica que contorneará nuestro rostro algo parecido a esto repasamos con agua color negro difuminamos un poco las líneas hacia la parte exterior damos un poco de detalle a las juntas con agua color blanco haremos destacar con volumen los contornos de la parte central la que incluye los rasgos con agua color azul en la parte externa y añadiendo una pintura metalizada damos profundidad al contorno añadimos unos detalles como pequeños puntitos blancos y con esto y lo que nos ofrece funidelia transformación completada estos disfraces sus complementos y mucho más sobre transformers lo encontrarás en los links de la caja de descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!